Entonces esa cosa estaba prohibida porque... Estaba bien raro eso. Ah si, eso estaba turbio. Siiii, era justo lo que te iba a decir. Me matan. Me matan. Dios mio, yuskale. No, ven a otros. Voy. Voy ya, voy ya, voy ya. Ven a otros, ven a otros. Wuuu. 17, 17, 17. Muerto. Uuu, me quemo. Otro, otro. Ey. Good job. Oh, Raquelita, ay. Ya te va a robar el rango. Hay un man super lagado aquí. Otro, arriba. Muerto. En el aire. Me han matado lagado. Miren, vienen dos males conmigo. Tres males, tres males. Ay, ya la bestia. Yo me largo. Está bien lento, ¿tienes espada o algo? No. Estoy con yuskale, pero al mismo tiempo no estoy con yuskale. Estoy, pero no estoy. Voy subiendo, voy subiendo. Yuskale, yuskale. Ya, ya, ya. Estar acá peleando. Que vengan a 20, que vengan. Uno muerto acá, un brutus. Good job. Falta uno, falta uno. A la balas. Arriba, arriba, arriba. Bueno. Good job. Esa es la vida. Nice. ¿Dónde salió tanta gente? Yo creo que sí. Llegamos a la 30. Si se puede, se puede. 40 es mucho. Si nos ponemos locos. Si, 40 no está. Hay que luchar a atar a Wolfy. 40, es la bestia. 40 está detrás. Si o que? Si, ha habido Wolfy activo. Ok, un menos 40. Tiene balas grandes. Si, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Exacto. ¿Estamos frente o que? Sí. Pero si tú tienes el control de cargado. Ah. Vamos a cargar ese control de uno. Es que lo estoy cargando. El problema es que... Tiene espada, hermano, acá. Hay que buscar el suave. Ya sé que voy a hacer. Voy a cambiar el de Miguel. Porque me estoy complicando la vida. Si, es que el balas tiene un pozo. Es que él se quiere llevar eso. Espérate. Espérate. Me vieron, hermano. Te disparan. Me pegan uno. Ya lo veo. 40. 40, 80, 120, 160, 240. Me mataron. No. ¿De dónde? Aquí, aquí hay un, hermano. No lo veo. Trátame. Aquí me reviví de ahí. Te voy a salvar. No te preocupes. Gracias. Muerto uno, espérate, espérate, espérate. No. Acá. Ya voy, Yukale. Acá no hay un flash, eh. El que crackie en revivió. Acá hay un flash en Yukale, acá. No, no es el, Uy,P. Acá no hay un flash en la ciudad. El man que revivió lo deje bien craqueado. Porque yo creo que se están yendo de sitio. No les conviene que en serio. Tiene una costilla. ¿Dónde? Tiene una costilla. ¿Cuál? ¿Aquí trañeando? Sí. Dos aquí. Ya los escuché. Les escuché los pasitos. Estoy contigo. A ver, chumichia para caer. Uno a ver. Cinco y seis. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Se encuentra. Ahí está. ¿Dónde fue? Para el lado. Están en el lado, están en el lado. Muerto uno. Cuarenta y siete. Tengo dos. Ve para allá. Tengo tres manes. Tengo tres manes conmigo. Tengo dos. Tengo dos. Tengo tres manos y siete. Tengo tres manos y siete quiņš. Listo, ten temas y muchísimas. Tengo tres manos. Mamre uno. El mío está conseguido. ¿No? Tengo dos manos. Yo me, tú no te consigono mío. Como? O sea. Yo estoy en él. Hoy, hoy, hoy. ¡Ahí hoy! ¡Yo mío! En serio. No estoy, no tengo como ustedes Hay uno hasta arriba Chuleta Apenas estoy subiendo Viene gente subiendo 144 Buena No deja a nadie vivo Cuarto Viene más, viene más Uuuu Me aseguras ahí Muerto Mira más gente subiendo Qué? Tu mano? Conmigo? Muerto? Estoy reviviendo a Wolfe No podemos quedar solo Estoy tomando algo Viene alguien caminando, la de negro Aquí Aquí No No Cracket el otro Buena, me mata Me va a morir, me va a morir Me mata Atrás hay otro Tómense lo que necesiten de curación Tómense lo que sea, lo que vean Se lo toman, lo subleten y después pensamos Estos tan chill, tan relajados Sí Lo vemos con el Jampard Ahí está abajo, ahí está abajo Lo veo, lo veo, lo veo A ver el Jampard, a ver el Jampard Y ahora peleamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Es el que falta, ese es el que falta Bien Good job Ahí nos fuimos Podemos disparar de aquí arriba a los manes que están abajo Sí, pero toman la zona No No Toma cerrado A la bestia Pensé que tenía para caída Lo co Es el que nada más dije para que la gente se salga y que revivite y demás Por eso Allá hay una Greta con la que podemos rotar ¿Tiene? Dale Ah, no es una Gavina Tiene, para tirarme de Flash y por acá Yo tengo un Flash, yo tengo un Flash ¿Dónde estás? Gracias Ah, ¿me puedes tirar algo? Sí, porque me falta Ya, ya, ya Bomba ¿Dónde está la Greta, Ray? Para irnos Acá, acá, acá Vámonos No, no, no Se está cayendo adentro Ya, ahora sí ¿Cómo así que, güey? Si fue, ¿pónde se fue? ¿Cómo se están yendo? Hay que matar a tres Escucha, hay que matar a tres para treinta Aquí, aquí Un equipo completo ahí Se están peleando Aquí Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos, ochenta y cuatro Uh Vayan, vayan Voy a poner la atención en mí Mateo uno Mateo dos Te asustándome Hasta antes justo el que yo le iba a disparar Tengo otro ¿Dónde? Ay, pero esto es un botcito ¿Otro muerto? Bien, bien Estoy con Wolf Estamos llegando Aguanten, aguanten Ya acá me están disparando Yo tengo, tengo over Wolf está con otra persona Yo, yo tengo otra persona ¿Esto qué es mi hermano? Tenemos treinta y cuatro kills Damas y caballeros Acá, acá Eso fue Eso fue Algo chistoso, mira Sí, bro Es raro Ahí Eso es Es raro No, no te lo hagas